Cuando la abeja comienza a sentir que hay una fuente de néctar o que está recolectando néctar la coloración de los panales en los cabezales se ve diferente a comparación de que cuando no hay alimento los panales se ven de color marrón, oscuro, negro si es que el panal está en mal estado. Pero vean, en la semana anterior metí un panal que estaba nuevo prácticamente, que no lo habían trabajado y vean que ahora la abeja comenzó a trabajar las celdillas de estos panales o de este panal en específico, vean toda esta parte de aquí la trabajó en estos dos días, si, incluso empezaron a meter ya néctar, vean empezaron a meter miel aquí. Esto significa que esta población de abejas pronto, pronto, pronto va a crecer y es necesario ya brindarle las condiciones como, en este caso, voy a agregar una cera estampada nueva. ¿Por qué le voy a agregar? Tal vez la floración no es en gran abundancia, pero por si acaso, voy a agregar este panal o esta cera estampada por si las dudas, ya que si esta floración sigue, recuerden que si no metemos ceras estampadas, las abejas comienzan a trabajar o a hacer panales fuera de lugar. Lo hacen bajo la tapa. En este caso nosotros tenemos aún el alimentador y puede que las abejas comienzan a trabajar o a hacer ceras debajo de este alimentador. Vean, amigos, esta cera que la había puesto la semana pasada y estaba toda rota. Vean cómo la comenzó a trabajar. Esto es señal de que esta población va por buen camino y ha conseguido una fuente de néctar. Bien, si nosotros dejamos o no metemos ceras nuevas, van a construir panales aquí. Ustedes ya lo han visto en otras... Bueno, los que tienen apiares, los que tienen colmenas o los que tienen abejas, saben perfectamente el comportamiento de las abejas cuando no se tienen los espacios necesarios para darle un buen manejo a las colmenas. Y es lo que pasa. Bien, como pudieron observar, está bastante bien. Y aunque ya tiene alimento, le voy a meter un poco más de alimento, ya que traje suficiente para todas las colmenas. Así que le voy a seguir brindando, ya que esta miel no la voy a cosechar. De hecho, no será posible cosechar. Por lo que la miel que guardarán dentro de esta colmena será para el consumo propio de las abejas. ¡Gracias!